Y le agradezco mucho a la directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Sara Hoche, que año con año siempre hemos platicado de este festival, es la edición vigésimo tercera del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Pues bueno, una nueva realidad, una pues nueva normalidad, a ver cómo se va a adaptar este tradicional festival. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, pues aquí estamos el día de hoy, dando a conocer todas las actividades que se van a realizar en el barco del festival, que este año es del 18 al 26, perdón, 18 al 27 de septiembre. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cuál será ahora la nueva forma en que se va a presentar este festival con las restricciones que hay para las concentraciones de personas? Así es, tenemos tres formas que puedes participar en el marco del festival. Primero es lo digital, tenemos Kif Online, que es una plataforma de películas, estaremos lanzando tres y cinco películas diarias. Es una plataforma gratuita, perdón, donde puedes bajar las películas. Hay varias actividades ahí, puedes ver el trailer, puedes hacer un clic, es la presentación de la película por parte del director. También tenemos una sección de Q&A, preguntas y respuestas, donde críticos de cine han estado apoyándonos en entrevistas con diversos directores, este, con todas las películas, los 170 películas que están, forman parte de programación del festival. En la plataforma digital hay 136 películas. También puedes participar en los espacios presenciales. Tenemos autocinemas en Irapuato y en el Parque Bicentenario en Silao. Tenemos una Acuacinema en Lanchas en Guanajuato Capital. Tenemos salas de cine, dos salas de cine, Cinemex en Irapuato, como es el caso de Guanajuato Capital. Y también tenemos algo muy novedoso, que es nuestro mundo virtual. Tenemos un campus virtual donde acceses como Avatar. Ahí tenemos conferencias, tenemos encuentros de industria, jornadas de coproducción, reuniones de trabajo. También están las actividades de Salón de la Crítica. También se encuentra en este espacio. Por supuesto, tenemos muestras de películas en realidad virtual, unas esferas que flotan arriba del agua, donde tú entras en la esfera y tu experiencia es 360, está dentro de esta esfera para ver películas de realidad virtual. Tenemos también grandes invitados, también conferencias magistrales en este espacio también. Oye, ¿quién serán los invitados, Sara, en esta ocasión? Pues, para recibir la Cruz de Plata tenemos ni más ni menos el señor David Lynch. Él estará con nosotros en esta plataforma de realidad virtual. Es su primera experiencia virtual. Es la primera vez que va a crear un avatar y él va a asistir en tiempo real en este espacio como avatar. También hay pantallas, tienes tu pantalla personal donde puedes ver el señor Lynch, que va a estar ahí con nosotros. Hay pantallas en el auditorio, también donde él va a platicar, donde va a recibir la Cruz. También estará en la Filmoteca de Luna en ese espacio también, donde le van a otorgar la medalla de plata. Y bueno, estás en un auditorio, estás en tu silla, levantas la mano, y hay oportunidad de preguntas y respuestas muy similar a cuando vienen a Guanajuato y tenemos un invitado internacional y la posibilidad de escucharlo y también hacer una pregunta. Oye, Sara, rápidamente, porque nos vamos a ir en una pausa. ¿Cuáles son las redes sociales del festival para que la gente pueda consultar todas estas actividades? Claro que sí, es gif.mx, ahí viene todo el acceso a las páginas y la posibilidad de checar presencial, virtual y plataformas digitales. Y bueno, arrancamos en 10 días el 18 del mes y terminamos el 27. Esperamos que nos puedan acompañar. Muy bien, pues Sara, como siempre te agradezco a la directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Sara Hoch, que nos hayas tomado la llamada y que sea una gran edición. Gracias, Sara. Muchas gracias a ti. Buenos días. Gracias.